La Procuraduría General de la República, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, llevó a cabo la incineración de más de 16 toneladas de droga y de 44 pacas de pañales, ropa y calzado. Esta primera incineración del año 2016 se llevó a cabo en el campo de tiro Maximiliano Rodríguez, ubicado sobre la carretera San Fernando, en presencia de autoridades de los tres órdenes de gobierno y personal del órgano interno de control de la PGR. Precisó que en total se incineraron 16 toneladas, 300 kilos, 574 gramos y 200 miligramos de marihuana, 36 gramos, 800 miligramos de cocaína, 14 maquinitas tragamonedas, 44 pacas de pañales, así como 64 bolsas de ropa y calzado usado. Se informó que la destrucción de la droga, pañales, ropa y calzado es producto de 61 averiguaciones efectuadas por las acciones de las fuerzas federales en los municipios de Miguel Alemán, Matamoros y Reynosa. Las autoridades de la PGR señalaron que los pañales no se pudieron donar por no reunir con las condiciones de ser usados, de acuerdo al reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Para respuesta en línea, informó Martín Juárez Torres. Riesgos Sanitarios. Riesgos Sanitarios. Riesgos Sanitarios. Riesgos Sanitarios. Riesgos Sanitarios. Riesgos Sanitarios.